¿Son locos estos también, los arqueros? O sea, vos te decimos loco por la locura que hacías. ¿Los arqueros tienen un toque de locura también? Y son especiales. Son especiales. Es un buen sinónimo. Con eso me estás diciendo, son locos. Es un buen sinónimo. Imagínate que concentré muchísimo tiempo con él, pero años y años, y después en una parte concentré con Migliore, así que imagínate que... Qué mezcla. Escuchá, ¿y cuál es el... No digo el mejor, porque también a veces depende de la rivalidad, o que justo se ponía el traje de Superman para enfrentarte a vos. ¿Tenías uno que te era más difícil? ¿Que te atajaba todo ese día? ¿De arquero? Sí. Igual a vos te fue bien con todo, ¿no? Te estás haciendo una pregunta... Esa es real, el arquero lo tenía que decir. Claro, claro, al arquero hay que preguntarle por Palermo, ¿no? No. Con Chilabertes peleaste un par de veces. Sí, eran cruces fuertes. Dos por tres en el partido, en declaraciones, hubo algunos enfrentamientos, pero quedaba ahí. No fue nunca a más, pero sí, era un arquero también difícil por presencia, por personalidad. Eran de esos arqueros que más allá de haberle convertido goles, no era fácil enfrentarlo. ¿Y en esa pelea, ¿qué se dice uno y otro? Me muero por escuchar una discusión Palermo-Chilabert dentro del campo de juego. Nada, porque son muy pocas las veces que vos decís que esto de que te vas a ir a las manos y que vas a ir a pelearte ahí adentro. Claro, claro. ¿Sabés? Todo lo que puede llegar a tener consecuencia algo así, excepto cuando se arman las batallas campales que te empiezan a pegar todos contra todo y y ahí sí, pero después cuando es un mano a mano no se van a agarrar a las trompadas. Hay que sí, de algún insulto que esto que lo otro, pero el mano a mano ahí no no existe. ¿Te agrandabas antes de jugar contra River? No, no, me motivaba el 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 la época que estaba en estudiantes la motivación de jugar con Boca o con River de jugar con los equipos grandes me 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 movilizaba mucho y después obviamente que con la camiseta de Boca enfrentar a River tenía un significado muy especial también todo lo que generaba y no no que me agrandaba sino los lo disfrutaba esos partidos son 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 lindos jugarlos. Ese día fue el que Haaland vio y después lo lo imitó ¿está verdad? Haaland imitó tu festejo. Este otro algún árbitro podría haber cobrado faul ya que ya que pasó el tiempo vos que decís. No no un árbitro hoy con el VAR con el VAR con el VAR no hay era difícil sí pero pero tampoco es que que Bermúdez no, no, es cierto no hace una falta muy grande a a Burgo se pone adelante no lo deja salir pero no es que no es que lo agarra no es que viene para Martín Palermo los relatos de de Araujo son qué época qué qué equipo ese no Martín qué equipo qué paso y qué avalanche y ese fue el equipo que que no llegamos por un punto a a ganar el campeonato que salió campeón River y ese equipo del bambino era era fuerte contra los carteles te daba una locura especial en algún momento festejaste con el de paso a paso te acordás no un poco para hacer publicidad y otra cosa qué grande porque también estaba de que me acordaba que si saltabas el cartel claro te amolestaba entonces a veces me acordaba en el momento que que no podía saltarlo entonces me me tiraba contra los carteles escuchá cuando hablabas de 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 discusión con con los rivales pensaba en esto de discusión insólita rara que no se va a dar nunca más no sé si se da alguna vez más en la historia del fútbol fue aquella con Verón en el estudiante Boca en la cancha de Vélez o sea eso eso sí es es una es algo insólito algo raro algo ¿cómo fue que te decía? dale que vos sos pincha te decía no jodas que vos sos pincha sí bueno cosas de ahí adentro de Sebastián de lo que para él era ese momento y y para mí lo era también con con Boca porque imaginate que nosotros si ganábamos ese campeonato era tercer campeonato consecutivo que que conseguíamos claro la verdad que 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 sí para Sebastián también volver de que hacía mucho tiempo de estado en Europa y volver a estudiantes y que se le esté dando después de tantos años que que estudiante no salía campeón esa final era como que quería hacer todo lo posible para de alguna manera ganar entonces bueno Sebastián como es y yo también como como lo soy en mi personalidad en ese partido yo quería que ganara Boca claro es indudable que que más allá de a veces el sentimiento yo quería que gane que Boca y hacía todo lo posible como hice el gol a los pocos minutos después hubo esa jugada que que se encadenó en ese cruce de palabras que que bueno quedó ahí y nunca más se tuvo que volver a hablar de la ¡Gracias!